Música Bueno aquí vamos a grabar en este parque Allí es donde andan subidos, pero allí no nos vamos a subir Aquí vamos a ver A ver cuanto cuesta para subirnos al tren Miren que chulo este jardín Como a mi me encanta el jardín, lo voy a grabar Bien chulo Música 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 Ese parece a uno que le dijimos a nosotros gusanitos Este Ya preguntaron No, we're waiting for you Yo quiero para el tren y para las ruedas o mal preguntar Mira un montón de fotos Mira Y hay hijos también Como la de chimney rock Música 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 45 dólares por cada uno Yo lo voy a pagar 45 cada uno para el tren Para el tren No, 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 no Otra cosa Sí Pregunta No, 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 no Yo no creo Música pero no creo que solo parece vaya ya viste eso si yo no sé por qué los otros me mire esta no está sacando la cabeza no creo ayúdale pues si no quiere no sé mírala yo pensé que estaba trabada mami miraba burros a la donkey vamos a grabar estos burros ¡Vamos! pero ahora dicen a no ya no están a mí mejor se el caballo chiquito mira qué bonito tiene la cana y polo o mira quita a la que le está apoyando como no deja le está apoyando el ojo quita de la vaya ah ah qué es el ave le gusta que la toquen de ya va a dormir aquí la hacen así porque se duermen Es tan hermoso. ¡Corn! Está bien gordito. ¿Y cómo le hizo aquel? ¿Te lo envió? Mira este. Mira este. Y estos son burros o caballos. ¿Caballos? ¿Mini horses? No, este es burro. No, pero aquel es horse. Horses, ahí hay mini horses. ¿Y estos? Los dos son burros, pero estos están más grandes que aquel otro. Sí, porque la oreja del caballo es diferente. Viejo. No. Mira aquella si es cabra, mira. Mírala dónde está, ve. ¿Milcar? Mírala dónde está aquella, ve. ¿Cuál? La chelita aquella. Mírala. No sé por qué el otro video se me paró antes de 10 minutos. Quizá yo lo toqué por estar tocando la cabra. ¡Una llama! Es un llama. esto tiene saliva así, eso te va a escupir estas son las que escupen y la tiran largo si lo quieres saber te voy a ir a escupir me va a quedar bonito el video si te escupes ya está listo, mira es que no le gusta imagínese para que le den una bañada y le saquen lo sucio cuando le sale mejor que le corten el pelo mira 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 que bonita como ardillita chiquita se metió en la cajucha mira con sueño está